Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del señor R+, esta vez con un vlog un poco distinto al que les vengo trayendo generalmente a todos ustedes. Para entender esto y entender el por qué la miniatura y por qué el título del video, debemos retomar un poco en el tiempo. Hace casi un año había explotado una pequeña polémica en YouTube Venezuela. Muchos youtubers pequeños estuvieron expresando su opinión sobre esta comunidad que según tengo entendido tiene solamente como objetivo ayudar a los youtubers venezolanos a crecer en un conjunto, en una comunidad y como una familia. Cuando explotó esto yo me tuve alejado, me estuve alejado de todo esto porque realmente no era algo que me incumbía ni algo que me importara porque me daba igual. Pero muchas personas cercanas en ese entonces opinaron sobre esto y yo me mantuve alejado. O sea, yo realmente los únicos eran chats privados que decían mi opinión sobre algunas personas que eran de confianza. Pero mucho más de eso, nada. O sea, hoy en día es que estoy retomando este tema. Y cuando las personas subieron este video y empezaron a quejarse de la comunidad YouTube Venezuela, bueno, los youtubers, vamos a decirlo de una forma menos insultante, con pocos suscriptores, empezaron a quejarse de que en esta comunidad no se les brindaba el apoyo necesario para sus videos, ni mucho menos para ellos, ya que los youtubers grandes, los youtubers que estaban encargados de esta comunidad YouTube Venezuela solamente se enfocaban en ellos, solamente querían crecer ellos y no dejar crecer a los demás. En esto hubo mucha controversia, algunas personas se lo tomaron muy en serio y dieron puntos muy válidos. Y es que sencillamente por el hecho de que somos venezolanos, no necesariamente implica que debemos ayudarnos. Porque está bien, o sea, somos venezolanos, somos hermanos de una nación, pero más que eso, nada. O sea, nada. Por el simple hecho de que tú seas venezolano y que yo sea venezolano, no implica que yo esté obligado a ayudarte. Y explicaron una cosa muy bien y es muy válida. Y es que estos youtubers pequeños, más que todo con una ayuda, creo que ellos se referían más a una promoción en estos canales grandes. Y ese es el hecho del por qué explotó. Pero bueno, me estoy deviando un poco del tema. Ya creo que con esto tienen una idea de lo que vengo a hablar. Y pues como dijo un buen amigo mío cuando publiqué mi opinión sobre todo esto, es que en Venezuela todo el mundo quiere ser youtuber, pero pocos llegan a ser conocidos. Sencillamente por su calidad de videos o por su buen contenido. Porque realmente, y con todo respeto, es un contenido basura. Y no por el hecho de que tengan una cámara de pésima calidad o un audio asqueroso. Porque realmente, y la calidad creo que va entre uno mismo. Porque realmente una persona si quiere mejorar, así tenga los peores, los peores, los peores materiales para trabajar. Creo que va a ser todo su esfuerzo para dar un contenido de calidad. Así sea con un teléfono del gobierno. Y no puedo hablar mucho porque realmente yo no tengo una cámara súper chateada o un micrófono. Ni siquiera tengo un micrófono. Realmente muchas personas piensan que yo tengo todo eso y es por eso que mis videos se escuchan muy bien. Pero realmente no es así. En mi vida hay un dicho que dicta que uno nace solo y muere solo. En YouTube es lo mismo. Yo realmente nunca le pedí ayuda a nadie. Nadie estuvo allí para mí cuando yo era una persona invisible para las demás personas. Realmente me hice mi camino yo mismo. ¿Y cómo? Viendo tutoriales, viendo a otros YouTubers, cómo hacían los videos, cómo editaban. Y es por esta razón que muchos de mis videos se parecen a el tipo de edición de un YouTuber o de otro. Muchas personas me han dicho también que me copio mucho de DrossRotsam. Pero realmente por eso, realmente veo su contenido porque me gusta, me gusta su contenido. Y veo cómo edita las cosas, veo cómo trata de darle esa atmósfera de terror. Y es realmente lo que trato yo de transmitir en mis videos. Obviamente con mi toque personal porque tampoco es la idea de estar colocando un video tal cual como lo pone él. Porque eso sí vendría siendo un poco más desagradable de mi parte. Pero eso es lo que trato de dar a entender. Como dije y recalco, no odio a los YouTubers venezolanos. Odio su tipo de contenido. Y no me malentiendan. Realmente yo odio los tags. Lo he dicho mucho. Y no estoy en contra de los YouTubers que están haciendo este tipo de contenido. Porque realmente para gustos y colores no hay nada escrito. Y si a sus suscriptores les gusta, o sea, bien por ellos, me alegro mucho. Pero no son mi tipo de videos. Bien, para terminar esto y para no hacerlo tan largo. Porque realmente creo que me estoy tardando mucho. Mi punto es que, para decirlo claro, al ser un contenido basura. Y no basura por el hecho de que, como dije, tengan una cámara de mierda. Porque realmente eso va más allá. Yo creo que si una persona quiere destacarse y quiere realmente sobresalir sobre los demás. Va a trabajar, o sea, va a dar lo máximo, el 110% con lo que tenga. Realmente yo valoro mucho las pocas cosas que tengo. Yo no soy, digamos, una persona que lo ha tenido todo. Porque no es así. No es así. Espero lo haya entretenido. Espero realmente de todo corazón que se me haya dado entender mi punto de vista sobre todo esto. Quiero, si eres venezolano, quiero ver tu comentario. Realmente es un tema que da mucha tela que cortar. Pero mi canal no va de esto. Realmente lo estoy haciendo por una espinita que tengo desde hace muchísimo tiempo. Pero no soy de personas de vlogs y muchas personas lo sabrán. Es por esta razón que hago muy poquitos vlogs. O casi ninguno. Porque ya mi canal tiene un punto. Ya mi canal tiene un rumbo, un camino. Y ese camino es el que va a seguir. Y para terminar les dejaré una pequeña pregunta que espero me respondan en la caja de los comentarios. Junto a su opinión sobre este video. ¿Por qué creen ustedes que hay tan pocos youtubers venezolanos con más de un millón de suscriptores? Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Espero que esta mierda se esté grabando, marico. Bueno, así no se graba. Me cago en sus muertos. Todos muertos. Ay, qué cagada, amigo.